En el centro de la ciudad hubo una protesta, pues, bloqueando tráfico en una calle central, una calle muy traficada de la ciudad, y en esa protesta, pues, fueron detenidos, pero solamente tuvieron que pagar una pequeña multa. Más de cien personas, y más de como cuatrocientas personas estaban participando en la protesta, bloqueando una esquina, bloqueando dos calles, digamos, una cruce, un cruce de dos calles. En los últimos, como, seis años, más de dos millones de personas han sido deportados, deportadas de este país, expulsadas de este país por el gobierno. El presidente Obama y su partido demócrata han propuesto una reforma migratoria, pero el partido republicano está opuesto, y no está cooperando en la Cámara de Representantes, que está controlado por una mayoría que son del partido republicano. El Senado es de los demócratas, pero en la Cámara de Representantes, los republicanos están bloqueando una reforma de la migración. Entonces, estaban protestando la situación, protestando contra las deportaciones, y apoyando la propuesta de Obama, la propuesta del partido demócrata, a reformar el sistema migratorio. Pues, hoy estoy entrevistando al padre Carlos Damm, sacerdote dominico, aquí en Chicago. Y el padre Carlos participó en la protesta en el centro de la ciudad, y tuvo que pagar una pequeña multa. Entonces, quiero preguntarte, padre Carlos, ¿cómo fue la acción, la protesta ayer? ¿Qué pasó? ¿Por qué participaste en eso? ¿Y qué es el asunto? ¿Qué era el propósito de la protesta? Bueno, aquí en los Estados Unidos tenemos muchos inmigrantes que no tienen papeles, están indocumentados, y por eso viven una vida medio escondida y muy oprimida, porque no tienen derechos, no tienen beneficios, casi no tienen reconocimiento. Entonces, necesitamos una reforma de las leyes injustas de inmigración. Y hemos hablado de eso desde hace muchos, muchos años. Realmente la última reforma fue en 1986. Y desde entonces, mucha gente ha llegado aquí sin posibilidad de arreglarse. Entonces, esta protesta es para mover la legislación para una reforma, que está apoyada por todas las iglesias, todas las religiones apoyamos, ¿no? Durante este régimen del presidente Obama, hemos visto pocos cambios. Algunos mejoras, pero muy pocas. Pero lo que hemos visto es muchas deportaciones. En los Estados Unidos hay más de un mil de personas que están deportadas cada día. En los años de Obama han sido deportados dos millones de personas, ¿no? Entonces, muchas personas cada día. Y personas, esto está resultando en una división de muchas familias. Entonces, se agarra el papá de una familia, lo deportan y deja a sus hijos, los que nacieron aquí y son ciudadanos casi como huérfanos, bueno, con su mamá. Y ella no tiene chance de ni ir y visitar, porque no puede regresar a los Estados Unidos si sale de un país. Entonces, mucha, mucha división de familias, mucho dolor, mucho sufrimiento y también mucha explotación de los trabajadores indocumentados aquí. Entonces, ha habido diferentes protestas en diferentes ciudades principales que incluían desobediencia civil en que hacemos alguna cosa, no solamente para llamar la atención, como ayer parar el tráfico en el centro de la ciudad y éramos como 120 personas que fuimos arrestados, pero realmente no nos metieron en la cárcel, simplemente nos multaron. Entonces, esto era para dar un poco de publicidad a este problema y la necesidad de una solución urgente. Y, Padre Carlos, ¿hay una propuesta de ley, de legislación que el gobierno está considerando? Sí, ha habido diferentes propuestas y una ha pasado al Senado Nacional. Pero los republicanos, el partido de los republicanos en la Cámara Baja no quiere aceptarlo. Entonces, ellos quieren dividirlo en partes y lo que les interesa más es asegurar la frontera, poner más militares, más armas, más maquinaria de detección en la frontera. Eso es lo que les interesa. Y no les interesa, no quieren arreglar a las personas que están aquí trabajando. Muchos por 25, 30 años con sus familias y todo, trabajando bien, colaborando y participando en la sociedad, pero no quieren reconocerlos, no quieren darles la legalización. Es muy triste. Una falta de justicia, una falta de compasión. ¿Y la propuesta del presidente Obama es hacer posible la legalización de esa gente que lleva bastante años aquí? Sí, el presidente quiere el paquete entero del Senado. Cosa que no es muy progresista, podemos decir. No es tan generoso en el Senado. Por ejemplo, los obispos quieren una cosa mucho más generosa. Pero eso es lo que se podía sacar del Senado y ni eso quieren los diputados en la Cámara Baja. Los republicanos, del Partido Republicano. Los republicanos, sí. Padre Carlos vive aquí, pues, en el barrio Pilsen de Chicago, un barrio multietnico, diferentes grupos étnicos de inmigrantes y especialmente personas y familias de América Latina.